¿Quién quiere juegos artificiales? ¡Esto te va a encantar! Saludos. Nuestros destinos se cruzan. Venid a mi posición. ¡Me siento imparable! Los mejores mejoran aún más. Os enseñaré cómo se hace. Sube la temperatura. Armado y listo. Demostradme lo que sabéis hacer. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Os tengo en el punto de mira. ¡Esto sí que es movimiento! ¡No me toca morir hoy! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No he perdido el toque! ¡A dormir! ¡No he perdido el toque! ¡No he perdido el toque! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!